El Cantón Aguarico cumplió sus 92 años de aniversario con la organización de varios eventos culturales, deportivos y cívicos. A esta congratulación asistieron varias delegaciones las cuales participaron de la agenda programada. Una de estas fue la Agrupación de Napo, quienes deleitaron con su arte en escena con la representación de la danza, la cual mostró las costumbres y tradiciones del pueblo quichua de Napo. La reina de Napo y la ñusta Napumarca se unieron a la delegación, quienes llevaron el saludo efusivo de hermandad del prefecto Sergio Chacón. Estamos en el Cantón Aguarico, en la noche cultural, estamos aquí con el grupo de danza Chuntacurrohuac, representando a nuestra provincia de Napo. Estamos muy orgullosos de estar aquí en el Cantón Aguarico de la hermana provincia de Orellas. Entregue el certificado de participación precisamente a su grupo. Un fuerte aplauso también a la participación del grupo de danza del Distrito de Educación. Ingeniera, por favor. Fueron 22 las personas de Napo los que asistieron a este intercambio de costumbres, tradiciones y alegría. El ambiente festivo y la hospitalidad que brindaron los habitantes de este paradisiaco rincón de la provincia de Orellana es lo que hace atractiva y exótica a esta zona. Cabe destacar que este territorio amazónico se encuentra dentro de la reserva ecológica del Yasuní, extensa geografía que atrae a cientos de turistas del país y el mundo. ALITV, la Televisión Pública de Napo.